Aquí meditando, porque la tigresa no me quiso. ¡Qué bárbaro que soy! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Espérese, maestro Shifu! ¡Came muchos dumplings! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Es la espada sagrada de los emos! ¡No se preocupe, maestro Shifu! ¡Una coca y un pan! ¡Y reponemos la obra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿A poco son los terrenos de Lue, maestro Shifu? ¡Qué bárbaro! ¡Recuerden seguir a momazos, bárbaro! Porque si no... ¡Skidush!